Hola, buenos días Magalice. Efectivamente las repercusiones de la decisión que toma Gabriel Boric siendo el primer jefe de gobierno, además a nivel mundial y especialmente a nivel regional que decide plantear una condición para reconocer el triunfo de Nicolás Maduro que es que se transparenten las actas. Y eso no solamente causa que se empiecen a sumar otros organismos internacionales y representantes de distintos estados, sino que además causa también la indignación del gobierno venezolano que ha decidido romper relaciones con distintos países en una actitud que el canciller chileno ha calificado de dictatorial. El gobierno de Nicolás Maduro ha decidido expulsar a distintos representantes, embajadores de distintos países, entre ellos al embajador chileno Jaime Gasmuri y ha pedido a la delegación de su embajada aquí en Chile que abandonen el país. De hecho te quiero mostrar, estamos aquí con un montón de personas que están esperando hacer trámites y nosotros estábamos ayer parados aquí mismo, en este mismo lugar, no había nadie. Estaban solas estas vallas con los números de las mesas, no había nadie. Bueno, durante la tarde empezaron a haber manifestaciones y en la noche, a las 9.15 de la noche en punto, salen en un vehículo muy, dicen los testigos, muy apretados incluso, todos los funcionarios de la Cancillería venezolana, incluidos el embajador Arevalo Méndez. Todos ellos salen y no están acá, no hay posibilidad de atender. Hemos hablado con un carabinero, el teniente Francisco Cabeza, podemos mostrar más adelante esas declaraciones, pero en concreto lo que ha dicho, que la delegación adentro, los funcionarios que son administrativos, tanto venezolanos como chilenos, han señalado que no van a atender hoy día y que es posible que no atiendan en toda la semana, por, ha señalado el teniente, se indican desde adentro, la situación política que hay entre Venezuela y Chile. Recordemos que en Chile hay más de 700.000 venezolanos apostados en este país que requieren y permanentemente destacar y hacer una fila larga porque requieren una serie de trámites. Venezuela insiste en salvoconductos. Quiero que vengamos para acá y en un montón de otras condiciones que les pide a sus, incluso habitantes venezolanos para poder viajar al país y entre esos salvoconductos están los papeles que vienen a solicitar acá. Me encuentro, Catherine, ¿no es cierto? Tú eres la vocera de alguna manera o has conocido las historias de quienes están acá pidiendo o esperando que les atiendan. Muchas gracias, estamos saliendo en directo. Para Argentina y toda Latinoamérica, cuéntanos, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué les han dicho? No nos han dado ninguna respuesta. La embajada no nos da ninguna respuesta. Nos tienen aquí esperando, no sale nadie, ningún representante. Los únicos que nos dieron información fueron los carabineros, que se preocuparon, fueron y preguntaron, pero sabemos que ellos están limitados porque ellos no pueden hacer nada con la embajada. Ahí estamos totalmente claros todos. Pero aquí hay muchos venezolanos compatriotas que tienen su pasaje para el día de mañana y vienen por su salvoconducto y no lo pueden obtener. Entonces van a perder su pasaje, van a perder su vuelo, todas las situaciones. En mi caso me tocaba la cita la semana pasada, me la reagendó el sistema, no me notificaron, no me enviaron un correo, nada. O sea, yo ingresé al sistema y vi, ok, me cambiaron la cita, bueno, está bien. Vengo el día de hoy, pero no sale nadie, no nos dan respuesta. Y con lo costoso que es para nosotros hacer el trámite, el tiempo, todo, o sea, no les importa. ¿Cuál es el salvoconducto que tú estás solicitando en particular? ¿Por qué habías agendado cita? No, en mi caso yo estoy solicitando el pasaporte, renovación de pasaporte, mi pasaporte está vencido y yo estoy ilegal en el país y estoy buscando la manera de regularizarme porque yo no quiero estar ilegal en un país que no es el mío y yo tengo que buscarme las leyes que establece el país donde yo me encuentro, ok. Porque tuvimos que huir de nuestro país, eso no es mentira. Y que perdieron las elecciones, tampoco, es mentira. Pero ellos no quieren entregar el poder. Perfecto. Y tú entonces estás pidiendo cita para pasaporte para poder renovar y hacer tus trámites de legalización de la migración aquí en Chile. Regularizarme. Hubo un proceso de empadronamiento, asistí al proceso de empadronamiento. En cuanto crucé la frontera de manera ilegal, yo fui y me hice mi acto de denuncia. Porque quiero estar legal, yo no vengo aquí a cometer ningún delito, no soy un ciudadano común que viene huyendo de la situación de nuestro país, que no es mentira. Y ya estamos cansados, ya queremos que ese gobierno se vaya, nos deje tranquilos, porque todo lo que está pasando fuera de Venezuela, con las embajadas, es culpa del presidente de Venezuela, no es culpa de los venezolanos. Y estamos pagando las consecuencias nosotros. Muchas gracias, Katherine. Nos vamos a quedar aquí acompañándoles también para ver si hay más información que les puedan entregar. Como bien decía, Katherine ha sido el teniente carabinero que se encuentra allá al interior, el único que amablemente, sin tener ni una obligación, ha ingresado, ha pedido explicaciones para poderle dar a las personas que están acá, que están solicitando, como te decía, distintos trámites, desde la renovación de su pasaporte, por ejemplo, hasta los salvoconductos. Ese es tu caso, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Yarlene Mora, me encuentro acá en la embajada. El día de hoy tenía la cita. En extranjería no nos permiten viajar si no tenemos el salvoconducto. Mi viaje es para el día de mañana junto con mis familiares. Y si no tengo el salvoconducto, no puedo viajar. Es un pasaje que de verdad se nos va a perder con tanto sacrificio que uno hace para poder viajar. Tengo un familiar con cáncer, no es fácil. Perdí un familiar el año pasado. Lo único que deseamos es salir del país para volver al nuestro, que hoy en día se encuentra luchando por una libertad. Y lo que le pedimos de corazón es que por favor a las autoridades hagan el llamado a la PDI y nos permitan el acceso de poder salir de Chile. A ver, cuéntanos un poquito más. ¿Quién exige el salvoconducto y quién se los tiene que dar? ¿En qué consiste es el salvoconducto? ¿Desde cuándo para poder viajar a Venezuela? Porque tú tienes, me imagino, que tus documentos venezolanos. ¿Desde cuándo necesitas el salvoconducto para salir? Mira, la cita empezamos a pedir el salvoconducto supuestamente en Venezuela. ¿De dónde la tenemos que realizar? Acá en la Embajada de Venezuela, que se encuentra aquí realmente en Chile. Y extranjería nos los pide para poder salir, o sea, en el aeropuerto nos los decide para poder salir de Chile. Sin eso nosotros no podemos viajar. Podemos tener el boleto, pero sin el salvoconducto nosotros no podemos salir de Chile. Porque ese es un papel que exige Venezuela. Exactamente, que es lo que no entendemos, porque no debería pedirnos los chiles. Exigirnos chiles, ¿por qué? Si es Venezuela, o sea, nosotros allá veremos cómo salimos del aeropuerto de Venezuela. Pero necesitamos salir de acá de Chile. O sea, voy a perder mi boleto, mi hija la saqué del colegio. O sea, yo retiré a mi hija del colegio, debo entregar el departamento. O sea, nos encontramos en una situación súper engorrosa. Y todo esto es porque la Cancillería, el consulado de la Embajada acá, ha cerrado. El consulado de Venezuela ya se fue. O sea, ya recogieron todo lo que es el mando, como quien dice, de la Embajada. Todo el consulado de Venezuela. ¿Y no les han dado ninguna información? Ninguna información, ni siquiera nos informaron. O sea, que nos van a colocar la cita del salvoconducto para otro día, ¿no? No hay ningún tipo de respuesta. Más bien, obviamente, súper agradecido con el Cuerpo Policial de Carabineros, que son los únicos que nos han dado la cara dándonos las noticias de que obviamente no nos van a atender y que no hay más nada al respecto que hacer. La señora se encuentra también desde el día de ayer, perdió su vuelo. ¿Usted perdió su vuelo? Sí. Yo el día de ayer perdí mi vuelo porque en migración me dieron un documento donde me dijeron que con esto yo podía viajar. ¿Qué es el salvoconducto que le tienen que entregar acá? No es el salvoconducto. Yo vengo desde La Serena, desde Coquimbo. Y a mí me dieron este documento allá en migración y me dijo la niña que me atendió, me dijo, con esto tú puedes viajar porque tú tienes la denuncia, porque a mí me robaron aquí mis documentos. Y yo tengo mi denuncia donde me robaron mis documentos, todo esto. Y me dijeron, con esto ya es suficiente, tú no tienes que ir a migración, acá a la embajada, a pedir nada. ¿Y qué fue lo que pasó? Cuando llegué al aeropuerto, pasé mis maletas, todo normal, pero la PDI no me dejó salir. La PDI me pidió el salvoconducto. ¿Pero por qué? Si ese salvoconducto acá no deberían de pedirlo, deberían de pedirlo en Venezuela, ya que es el país Venezuela donde se exige que tú entres con eso. Yo tengo una condición de epilepsia. Y a mí me dio una convulsión el día de ayer en el aeropuerto por tantos problemas, porque yo estoy aquí desde el domingo en la noche. Muchas gracias. Bueno, es parte de los problemas que vemos acá sobre el salvoconducto, que es una exigencia, recordemos, que lo que no puede hacer Chile y en relación a su condición también de recibir a tantos venezolanos, han establecido mecanismos de ingreso, de autodenuncia, que era lo que algunos nos contaban, ¿no es cierto?, que son trámites que han realizado y requieren del salvoconducto venezolano para poder salir, probablemente tiene que ver aquello con precisamente poder identificar quiénes son las personas que están en Chile y quiénes son las que salen, porque luego recordemos, la información entre Chile y Venezuela no ha sido fluida menos ahora. Entonces, si salen personas acá, por mucho que tengan lo que ellos señalan, documentos venezolanos, pero requieren el permiso para salir de Chile, aunque no tengan su salvoconducto, lo que pueda pasar en Venezuela es distinto a la información que se pueda retener en Chile, que es parte de lo que la gente quizás no logra comprender, porque a Chile le importa tanto tener o no el salvoconducto. Bueno, Chile necesita efectivamente poder transparentar quiénes son las personas que están aquí y quiénes las que no, y es parte de los problemas que ha significado la decisión que ha tomado el régimen de Maduro de cortar relaciones diplomáticas con distintos países expulsando a sus embajadores. El presidente Gabriel Boric se refirió hoy día en la mañana, precisamente desde Emiratos Árabes Unidos, donde se encuentra de gira, termina precisamente en esta jornada su visita a ese país, a la decisión de Venezuela de expulsar y cortar relaciones diplomáticas con Chile. Adelante. Lo razonable desde cualquier punto de vista es hacer todos los esfuerzos por resolverlos en conjunto. Hay problemas en los que si no hay un involucramiento de las dos partes, sencillamente no se pueden resolver. Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del gobierno para aquello. Por lo tanto, Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Bueno, efectivamente, y es parte de lo que dijo hoy día en la mañana, lo que había señalado ayer a través de sus redes sociales. Había puesto un mensaje en la cuenta ex cuando se entera de la decisión del gobierno venezolano de expulsar a los embajadores, señalando que el gobierno de Venezuela anuncia la expulsión de nuestra misión diplomática de su país con una serie de argumentos inverosímiles y demostrando una profunda intolerancia a la divergencia esencial en una democracia. El nuestro en Chile es un gobierno de alianza entre la izquierda y la centroizquierda y defendemos firme los valores democráticos y el respeto irrestricto a los derechos humanos. Lo hacemos por convicción y por aprendizaje de nuestra propia historia nacional. En este caso, y esto es lo importante de precisar, el gobierno chileno y el presidente Gabriel Boric no ha dicho más que de otra manera muy educada además que antes de reconocer a un ganador en Venezuela necesitan la transparencia de los datos certificada por observadores internacionales y eso es lo que agregaba ayer en sus palabras en redes sociales. En este caso, no hemos hecho más que sostener lo que creemos correcto, que los resultados de la elección sean transparentes y verificables por veedores no comprometidos con el actual gobierno mediante la publicación íntegra de las actas. Hasta el momento en que escribo estas líneas, ello no ha sucedido. Es justamente el respeto a la soberanía del pueblo venezolano y los efectos que la diáspora forzada de parte importante de ese pueblo ha provocado, lo que nos lleva a exigir transparencia, ni subordinaciones, ni cálculos, principios por el bien de los venezolanos de a pie de toda América Latina y más allá de las peleas de adjetivos. Esperamos que la voluntad del pueblo venezolano sea respetada cumpliendo con los estándares básicos de la democracia. Y tras estas declaraciones, habló también la ministra del Interior, Carolina Toa. Escuchémosla. El gobierno de Chile considera vergonzoso e incomprensible lo definido por el gobierno venezolano, demandando la salida de nuestros funcionarios diplomáticos en ese país y a su vez ordenando que los funcionarios de ellos que están acreditados en Chile también se retiren. Esta decisión es preocupante por muchas razones. Es preocupante porque es un síntoma más de la delicada situación que se está viviendo en ese país. Bueno, por una parte, lo conversábamos ayer, este paso que da el presidente Gabriel Boric, al que luego se suman distintas voces en el mundo, ¿no es cierto?, de esperar la certificación de las actas antes de declarar a un ganador. Y que no tiene eso color político, tiene solamente principios democráticos de fondo, porque se ha señalado en algún momento que Gabriel Boric podría tener algún vínculo ideológico con Nicolás Maduro, que en algún momento se levantó como un líder de izquierda, heredero del chavismo, pero sabemos que las dictaduras no tienen color y quienes se asumen finalmente a la fuerza o se mantienen en el poder cambiando las reglas de la democracia y deteriorando esas democracias, dejan de responder a una ideología política, pensamiento político, lo que hacen es transformarse autógrafas, que siguen sus propias reglas. Y eso es lo que ha marcado claramente el presidente Gabriel Boric ayer, dando una señal a otros países que independiente de que sus mandatarios no hayan salido a hablar, han explicitado, por ejemplo, en el caso de Brasil, que efectivamente están esperando la transparencia de las actas o ya de organismos que son los que tienen que certificar, como tú mencionabas hace un rato, ¿no es cierto?, la Comisión Carter, que es la única y la más prestigiosa de los observadores internacionales a la que se le permitió la entrada a Venezuela y que tiene una conferencia dentro de unos minutos más para certificar si han recibido o no las actas oficiales. Luego de varios días, por lo demás, lo que puede también es generar dudas respecto de la veracidad de las actas que se vayan entregando ya en este momento. Aquí, en esta calle, en Bustos, con Pedro de Valdivia, la Embajada de Venezuela al menos no ha anunciado la posibilidad de volver a abrir. Ha salido incluso a señalar el carabinero que desde adentro le han dicho que es probable que no hablan en toda la semana. Y así como vemos ahora a un grupo de personas tratando de obtener información como sea y haciendo presión acá afuera, además de medios de comunicación, probablemente veamos esta noche más manifestaciones que han dejado, por ejemplo, carteles como los que vemos aquí y también más personas presionando por la abertura de la Embajada de Venezuela en Chile, cuyo representante principal, Arevalo Méndez, ha salido ayer entonces. Entonces, aquí hay personas que dicen que probablemente ya salió del país. Nosotros solamente podemos confirmar que salió de la Embajada como el resto del cuerpo diplomático y que adentro quedan funcionarios administrativos, tal como lo indicó el Teniente Francisco Cabezas en la siguiente declaración, que salió a darle a las personas que están acá afuera apostadas. Sí, que por hoy no van a atender. También existe la posibilidad de que en la semana no atiendan en atención a la situación política, que es lo que ellos señalan, en atención a la situación política en la que se encuentran. ¿Quiénes señalan eso? Gente desde el interior. También señalan que no pueden entregar ningún tipo de identificación ya que no tienen permitido hacerlo. ¿Qué tipo de funcionarios son? ¿Son chilenos, venezolanos? De todas las nacionalidades. Teniente, ya el embajador no está al interior de la Embajada. No le puedo entregar esa información. Ya, perfecto. ¿Pero hay algún personal adentro de la Embajada? Sí, hay trabajadores dentro de la Embajada. Es la información que entregaron, la que les había dicho que por hoy no iban a atender y tampoco tienen instrucciones respecto a los próximos días si pueden atender. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos funcionarios son? ¿Son funcionarios diplomáticos, administrativos, que no tienen que ver en este caso con el gobierno? Son funcionarios administrativos. ¿Y cuántas personas son aproximadamente las que hay al interior? No le puedo entregar tampoco esa información. Muchas gracias, teniente. Bueno, lo que ha dicho el teniente Francisco Cabeza es que ayer estaba acá cuando estábamos nosotros y no había nadie. Pero hoy día se da cuenta de que tiene que enfrentar a todas estas personas. No enfrentar para nada, sino que tratar de contener. Ha ingresado entonces a la Embajada a decir, necesitamos mencionar algo, necesitamos entregarle algo de información. Ya ha sido él, quien no tiene ninguna obligación de hacerlo, quien se ha preocupado y es lo que han agradecido también algunas de las personas aquí presentes. Nos mantendremos acá para saber qué sigue pasando, qué sigue sucediendo, si se siguen acercando nuevas personas, mientras a nivel político y a nivel gubernamental se discuten sobre las próximas acciones que pueda haber en relación a acciones bilaterales entre Venezuela y un país en específico, como por ejemplo puede ser Chile, como acciones multilaterales cuando ya se asoma cierto nivel de organización. Aunque, recordemos, Venezuela no pertenece a la OEA, al menos la OEA y otros países han señalado que van a tener que con urgencia reunirse en un encuentro en el que se abordará de qué manera se sigue presionando internacionalmente por, ojo, ni siquiera estamos hablando de por la salida de Maduro, por la entrega que confirme elecciones transparentes y resultados verídicos en Venezuela, Magalí. Gracias, Lucía Denizia, te volvemos con vos.